Oye bebé, ¿ya te suscribiste al ritmo de los barrios? Chompita, y los primos Bams, es a Vicky, y sus dos a Esme, ¡Wepa-G!, ¡Wepa-G!, ¡Y el Morza! ¡Vamos! 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 ¡Vamos acá! ¡Maestro! ¡Vamos! 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 ¡Porque si se trata de brincar, brincaremos, de respeto siempre llevaremos, amiguitos de la quinta, siempre te apoyaremos, más fin, para el chiste de la comas, y la banda que siempre te apoya, al noche, ahí va, un día, un día, para comprarle el día famoso perecería, la Guadalupana, sus compadres más fin. ¡Fantos! ¡Vamos! ¡Para prendita! ¡En arboleras, serán más bellas! ¡Fantosch! ¡Fantosch! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!